Cierre el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 445 votos a favor, cero en contra, una abstención. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.